Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy os traigo la localización de uno de los mejores talismanes que hay en Elden Ring El talismán favor del árbol aureo más 2, es la mejora de este talismán de aquí, que aumenta los PS, la resistencia y la carga del equipamiento máximos Para poder ir por este talismán tenemos que primero derrotar a Malike la hoja negra en Farun Azula Ya he subido un video de donde encontrarlo y como lo derrotó yo, entonces cuando lo derrotemos esta ciudad de aquí va a cambiar Que ahora se llama Lane del Capital, Sineria Y yo os voy a mostrar el camino desde esta gracia de aquí, Tierras Prohibidas, que creo que todo el mundo ha pasado por esta gracia de aquí Entonces, aquí está la gracia y solo tenemos que entrar por aquí y subir por el elevador Entonces, cuando estemos aquí arriba hay dos salidas, está esta salida y esa que está ahí a la izquierda Nosotros nos vamos por esta de aquí, que tiene esos dos como antorchas y ese portón, pues salimos por aquí Lane del Capital, Sineria Entonces, aquí viene lo complicado El talismán se encuentra allá Esperar ¿Lo veis? Por encima de mi cabeza Ahí enfrente El problema es estos gusanos de aquí Que ya sabéis que son muy duros Por eso prefiero ponerme mejor la trompeta ¿Dónde la tengo? Aquí está La trompeta, cuerno largo de emisario Y vamos a ver qué tal me va No sé si puedo invocar a la lágrima mimética, pero estaría bastante bien Este mini jefe, la verdad, es muy duro O sea, con uno o dos golpes os puede matar Ok chicos, me he tenido que cambiar de armadura, de arma Porque yo pensé que solo había un gusano Luego me salió dos El segundo Y luego me salió otro Y me mataron Así que voy a intentar matar uno por uno Uno puede ponerse la armadura del cuchillo negro E ir por los lados Y coger el talismán Y ya está Pero yo quiero derrotar a estos gusanos Porque normalmente suelen soltar buenos objetos Así que por eso quiero derrotarlo Y ya está Y ya está Y ya está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El segundo tampoco me dio nada con el tercero y es que casi no tengo... casi no tengo... magia ni nada. Nada chicos, me va a tocar matarlo aquí a la distancia con flechas porque... porque si no voy a morir. Solo tengo un Estus y eso es muerte segura. Ya casi lo tenemos amigos. Se mueve ahora mucho pero... es que es como digo, si bajo ahí no lo voy a poder derrotar. Y yo quiero saber si me da algo, ¿no? Ya está. No dan nada. Bueno... Pues ya sabéis que no dan nada, así que no perdáis el tiempo y venir con la armadura del cuchillo negro. Y... cogeis el talismán y os dejáis matar, venir con pocas runas y ya está. Porque si matamos a esos tres gusanos y no nos dan nada, pues para qué matarlos. No, no hay nada, no hay nada. No hay nada, es decirlo así. No hay nada que acusar. A favor del árbol Aureo más dos. Muestro. mirar a la derecha mis estadísticas y ahora mirar cambió un montón y nada chicos eso ha sido todo no mates a los gusanos como vieron no nos dan nada y he perdido un montón de tiempo matando estos gusanos pero bueno ya sabéis que no dan nada venir directos por el talismán os dejáis matar y ya está espero que estés muy bien darle un fuerte like seguirme para más contenido del de ring y hasta la próxima